Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Vino Tinto Hoy volvemos con esta sección del canal para el mercado invernal Como siempre recordar que algunas cosas están confirmadas Como otras que son solo rumores que algunas al final terminan haciéndose realidad Como pueden comprobar en mis videos anteriores Empezamos con Jefferson Soteldo El cual terminó su préstamo en la U de Chile Y no continuará con el cuadro romántico Y esto ya es un hecho Sabino Aguat, gerente deportivo de los azules Confirmó que las negociaciones se detuvieron y que no hay acuerdo Por eso el criollo manifestó a El Mercurio que Mi idea era seguir en la U, jugar la Copa Libertadores Pero si no se da, veremos otras opciones Mi idea era irme de la U como ítolo Sobre su futuro, el jugador venezolano se mostró confiado Y aseguró que ha recibido ofertas desde el fútbol mexicano Me voy a juntar con mi representante para ver los siguientes pasos Sé que en México hay algo pero quiero ver con calma Sentenció Guachipato ahora busca club para Soteldo Por lo cual han sonado muchísimos clubes De ahí ha surgido el rumor de que podía llegar a América de México Para el cual ha estado sonando muy fuertemente para sustituir a Diego Lainez Aún suena para Gremio y también ha surgido el nombre del Independiente de Avellaneda Ya veremos qué pasa Como siempre me gustaría saber tu opinión debajo en los comentarios ¿Qué equipo le vendría mejor al vino tinto? Pasamos a Joseph Martínez El cual ha estado sonando no es de mercado Si no se acuerdan también al anterior para la Premier League Más precisamente para el Crystal Palace Yo sigo con mi opinión de que se quedará en Atlanta Pero ya sabemos que este mundo del fútbol es muy incierto En cuanto a Jangel Herrera busca equipo El Manchester City ha decidido cederlo una vez más Esta vez a un club europeo Por lo cual han surgido dos nombres El Girona de España ya que es parte de la franquicia del City Y también el Toulouse de la Ligue 1 de Francia En Colombia Wilker Fariñez recibió una oferta de Vasco da Gama Y fue rechazada Otros clubes brasileños de menor monta también lo intentaron Y el entorno del jugador indicó que prefieren quedarse en millonarios Para esperar una mejor oferta Quizás de Europa Johan de Orozco es otro que ha sonado para muchos clubes Tanto de México como de Colombia Entre los cuales están Rayados de Monterrey y Pachuca Mientras que en suelo cafetero están el Junior de Barranquilla Nacional y el Deportivo Cali Mientras que el fichaje de Rupert Quijada por el América de Cali Tendrá que esperar El jugador le comunicó al club que no se siente bien físicamente Tiene una dolencia y prefiere esperar a estar bien Alejandro el Lobito Guerra Estaría cerca de llegar a Unión Magdalena Equipo recién ascendido del fútbol colombiano Pasamos a Chile donde los clubes cada vez más Aprovechan lo bien que le salen los fichajes de venezolanos Freddy Palma, presidente de Curicó Unido Confirmó que dos de los cinco extranjeros del club Serían Eber García y Carlos El Mono Suárez José Vández, vino tinto sub 20 Está a punto de ser jugador del Antofagasta de Chile Eduard Bello, estrella del club Lo recomendó y ayudó en los contactos Reiner Castro no sigue con el Santiago Wanderers Se rumorea que podría llegar al recién ascendido Coquimbo Unido Como ya saben muchos, Brian Palmesano estaría llegando al Guachipato en enero Otro sub 20 que llegaría al fútbol chileno sería el portero Miguel Silva Pero no se ha especificado el club Un saludo para Pablosky y para Albert Recuerda que si quieres un saludo solo pídemelo aquí debajo en la caja de comentarios Debajo en la descripción del video les dejaré mi Facebook y mi Twitter para que vayan y me sigan También pueden hacerme una donación a través de Paypal para seguir brindándoles contenido Y sobre todo un saludo para todos los líderes del fútbol vino tinto ¡Suscríbete al canal!